El constante despertarnos durante la noche, el no poder conciliar el sueño, los ronquidos o dormir poco, tiene consecuencias directas sobre la salud. La falta de sueño está asociada con la hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares, la obesidad, la ansiedad y el debilitamiento del sistema inmunitario. Por eso, te presentamos BIO, la unidad de regeneración celular que nos procura un sueño mejor y, por tanto, un mayor bienestar. Nos acompaña Adolfo Alvístula. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿De qué manera nos puede ayudar BIO a dormir mejor? Pues mira, esto ya todo son estudios científicos, es decir, que lo que voy a comentar ya son estudios que se han hecho donde BIO consigue que tengamos un sueño más reparador, incluso el estudio es tan exhaustivo que dormimos dos horas más diariamente gracias a BIO. Es decir, tanto en calidad como en cantidad, ¿no? Un sueño reparador, ¿por qué? Porque lo que vamos a conseguir es que esa regeneración celular, ese ambiente de regeneración celular que genera BIO, que es ese plasma con esos aniones, con ese sistema de ese oxígeno activado, va a conseguir que cuando entre a través de nuestra respiración y entre a través de nuestra piel, en este hábitat que sería nuestra habitación, va a hacer que esas células se reparen de manera más cómodamente, es decir, se reparen más efectivamente, más eficazmente, perdón. Esto es lo que conseguimos cuando estamos durmiendo, simplemente durmiendo. Nosotros cuando dormimos es muy importante que sepamos que es súper necesario dormir, que es súper necesario repararnos durante todo el día, estamos desgastándonos, para decirlo así rápidamente. Nosotros estamos en contacto con ambientes que están, bueno, totalmente tóxicos y además con ambientes que tienen unas cargas, tienen unos cationes que al entrar en nuestro cuerpo están dañando las células, están de alguna manera quitándoles energía. Cuando nosotros nos acostamos y estamos en un ambiente donde BIO es el que ha generado ese plasma, lo que vamos a hacer es que entran aniones, es decir, entra justo lo contrario a lo que estamos durante el día percibiendo. Con lo cual, nuestras células se relajan, se calman, empiezan a funcionar mejor. Todas las funciones que por la noche se hacen, que hay un montón de enzimas que se crean por la noche, van a ir mucho mejor. Con lo cual, nuestro sueño va a ser más reparador, más eficaz y vamos a descansar muchísimo mejor. Se supone que si mientras estamos durmiendo respiramos un aire más puro, eso nos oxigena mejor y también descansaremos mejor, ¿no? Claro, esa hemoglobina que es la que lleva el oxígeno, cuando nosotros estamos en un aire generado por BIO, ese plasma que genera BIO, además a través de ese flujo laminado que llega de una manera suave, de una manera agradable, porque esto no es que esté soplando, no es un flujo turbulento. Entonces, lo que va a percibir nuestro cuerpo es ese plasma, ese aire que ha generado BIO, que al entrar dentro, relaja, las células empiezan a funcionar mucho mejor y esa oxigenación es la que hace, por ejemplo, algo clave, que es los ronquidos. Es lo que te iba a decir, que una consecuencia inmediata es que uno deja de roncar. Efectivamente, ¿por qué? Porque cuando, igual que se oxigenan los tejidos, también se oxigena la mucosa. Y cuando tú oxigenas la mucosa, ya la garganta no se pone en esa posición que genera ese ronquido. Aparte que el ronquido, que es molesto, sobre todo para la persona que tenemos al lado, el ronquido es un preámbulo, digamos, de lo que luego viene más complicado, que son las apneas. Las apneas del sueño. Eso es, esas apneas que sabemos que ya cuando tienes un número de apneas, que son esos momentos que te quedas sin respirar y son muy prolongados ya mientras que dormimos, puede generar incluso que tengamos que ponernos un aparato, que es el CEPAP, para que ese oxígeno entre, porque esos micromomentos que estamos sin oxígeno puede dañar muchísimo nuestro cuerpo, puede dañar muchísimo incluso todo nuestro sistema circulatorio. Con lo cual, ese ronquido que empieza puede acabar en apnea, ya no digamos el EPOC, que también es otra de las patologías que tanto daña. Entonces, con esa oxigenación, con ese plasma que generamos con Bio en nuestra sala, digamos que es que generamos una especie de sala de, digamos, regenerativa, para que cuando nosotros estemos durmiendo, solamente durmiendo, fíjate que casi siempre cuando tú quieres conseguir algo de salud, pues tienes que hacer un esfuerzo, tienes que hacer... En este caso, no. Es lo contrario, es descansando. Todo lo contrario. Porque, claro, es que no debemos centrarnos solo en el hecho de respirar el aire. Es que antes has mencionado que durante la noche se produce la regeneración celular. Eso. Y entonces, no solamente que respiremos mejor, sino que esto nos ayuda justamente a que esa regeneración celular sea la adecuada. Eso es. Las células, que son las que en ese momento se están regenerando, y además que en ese momento hacen funciones, hacen reacciones químicas muy importantes, como son muchísimas de las hormonas que segregamos, esas células, en el momento que ellas entran estos aniones que genera Bio, ellas se empiezan a cargar. Entonces, al cargarse, es como, además, en la mitocónica, que es donde está la energía, ese ATP, que es, digamos, la reserva de nuestra energía, al tener más ATP, al cargarse esas células, la regeneración es mucho mejor. La regeneración, además, es más natural. Nuestro cuerpo, nosotros lo notamos porque nos relajamos más, porque descansamos mejor, tenemos un sueño reparador, nos levantamos al día siguiente fenomenalmente, pero nuestro cuerpo está haciendo esa función. ¿Por qué he dicho antes lo de las dos horas? Porque al final está estudiado que a mucha gente le cuesta dormir, y a una hora dice, ya me he despertado, me he despertado no sé cuántas veces por la noche, y al final dice, ¿cuántas horas he tenido de sueño? Cinco. Y he estado siete, pero he tenido cinco. Pero es que además, por los micro despertares, pero es que además esas cinco, ¿cómo han sido? ¿Cómo nuestro cuerpo ha estado en esas cinco horas? Pues he estado roncando, he estado con algún tipo de apnea, he estado con alergia, no sé, he estado. De esta manera vamos a tener dos horas más ya estudiado, o sea, científicamente, y además con una calidad que no tiene nada que ver como cuando no dormimos con un sistema BIO. Eso quiere decir que BIO no solamente está indicado para las personas que tienen un problema, o de ronquidos, o de hipertensión, o de obesidad, sino cualquier otra persona que no tenga ninguna patología, también se puede ver beneficiada por el hecho de dormir mejor y respirar mejor gracias al sistema. Eso es, o sea, BIO cuando se inició, ya lo he contado en alguna ocasión, se inició para alargar la vida. Es decir, nosotros desde el momento que nacemos estamos oxidándonos y estamos perdiendo vida. Unos con, si tienen más patología, con más rapidez, otros con menos, depende también de la genética, pero estamos perdiendo vida. Entonces, BIO se consiguió eso para alargar la vida por un sistema complicado, en los telómeros, etcétera, pero es para alargar la vida. Entonces, eso le viene bien a todo el mundo, alargar la vida y con calidad. También quiero decir que, por ejemplo, personas que están perfectamente sanas, como son deportistas de élite, también tienen BIO. Estamos hablando de que cualquier deportista de élite que imaginemos, no quiero decir muchos nombres porque a lo mejor me dejaría alguno y diría, a mí no me has dicho, ¿no? Pero cualquier deportista de élite que nos imaginemos, puede decir equipos de fútbol completos, puede decir la selección española, puede decir la selección movistar de ciclismo, o sea, cualquier deportista de élite tiene BIO. ¿Por qué? Porque ellos se oxidan más rápidamente, porque, entre otras cosas, respiran más. Pero yo supongo que ellos, que están en una perfecta condición física, con esto decían, encima, un mejor rendimiento. Muchísimo mejor rendimiento. Nosotros lo hemos notado en la selección española, en las últimas confrontaciones que hizo, ya tenía BIO, colocamos BIO. Entonces, se nota mucho, pero es que los futbolistas te lo dicen. Aparte que los futbolistas, como digo, como desgastan mucho más, necesitan repararse más rápidamente. Sí es verdad que tienen unas condiciones físicas mucho mejores, pero si tú a esas condiciones físicas le ayudas, además muchos de los futbolistas, que yo he estado en sus casas, me han comentado, nosotros el día antes del partido dormimos mal. ¿Por qué? Porque estás nervioso. Los días después, el día después o el día del partido, con la adrenalina lo mismo. Luego, claro, están en completa tensión muchas veces. Bueno, el reparador, el sueño reparador, el descansar bien, para ellos es básico, es importantísimo. Probablemente muchos de los que nos están viendo tienen problemas de sueño, no descansan razonablemente, desearían dormir mejor. ¿Qué les podemos decir? Que llamen, que pregunten y ¿qué les puedes ofrecer? Pues mira, yo quiero hacer un planteamiento aquí, que creo que va a ser muy interesante para todos nuestros televidentes. Queremos que, si tenéis algún tipo de estas patologías que estamos hablando y que realmente estáis preocupados por vuestra calidad de vida, por vuestra salud, nos llaméis al teléfono que hay en pantalla, lo decimos de todas maneras, y os vamos a dejar 20 días vivo para que veáis cuáles son las consecuencias, veáis cómo va ocurriendo, veáis qué bien os vais a encontrar al día siguiente, veáis cómo va afectando a vuestro cuerpo. Estamos haciendo estudios porque estamos trabajando con gente con fibromialgia, fíjate que es una patología, Javier, complicada, Dolores, gente con el long COVID o con el COVID persistente. Entonces queremos hacer estudios con vosotros, los que nos estáis viendo ahora, estáis viendo a Javier en Los Intocables, en el distrito, nos llaméis por teléfono y os vamos a dar para que probéis durante esos 20 días vivo y veáis en vuestras propias carnes cómo actúa y cómo es vivo en vuestro cuerpo. Es decir, que si una persona nos ve, que duerme mal, no descansa bien, llama al 900-730-122 y habla con vosotros, yo quiero probar el VIOU, ¿le dejáis gratis un VIOU durante 20 días para que lo pruebe? Eso es, eso es. Para que veáis si realmente es verdad lo que estás contando, a ver si realmente lo notan. Eso es, es un tratamiento, digamos, son 20 días que está valorado en 200 euros, porque son 20 sesiones y queremos que lo tengáis en casa, que lo probéis. Y ya luego nos vais a contar qué tal. Porque, de verdad, sobre todo si tenéis patologías ya, alergias, EPOC, asma, mala circulación, dolores, llamarnos. Llamarnos porque la solución es VIOU, la tenéis al alcance, es, digamos, una suerte que podamos estar y que nos veamos ahora así de esta manera para que digáis, oye, pues por fin hay algo que realmente va a hacer algo por mí, por mi salud y por mi calidad de vida. Pues yo creo que es el mejor anuncio, el que se anuncia a sí mismo. ¿Quieren ustedes probar? Pruébenlo. Llaman al 900-730-122, les dejan un VIOU, lo prueban durante 20 días y ustedes mismos deciden si funciona o no funciona. Adolfo Alvíctor, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Vamos a ver si así la gente lo comprueba y ellos que saquen sus nuevas conclusiones. Estoy seguro que sí, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película Esta noche que le pasa a Helen, un thriller que nos narra el drama de dos mujeres que deciden abandonar la ciudad en la que viven para iniciar una nueva vida después de que les notifican que sus hijos son los asesinos de una joven y por tanto han resultado condenados a muerte. La película está protagonizada por Debbie Reynolds. Que disfruten de ella, que nosotros les esperamos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables.